Hola mi querido Aries, Leo y Sagitario, pues muy bien, vamos a ver qué es lo que está aconteciendo contigo en este pequeño tiempo y pues aquí vemos un poco de felicidad, de tranquilidad en cuanto sea, acuerdos, contratos, conversaciones, pactos vemos personas que quieren cumplir su palabra, pero te veo a ti también cumpliendo tu palabra, caminando derecho y siendo muy pero muy leal en cuanto al corazón hay que tener un poquito de cuidado con los signos de cáncer, escorpio y piscis podríamos tener problemas con estos signos en cuanto a correspondencia sí, y sobre todo no ilusionarnos inmediatamente, porque podríamos encontrar a signos confundidos signos que no quieren iniciar con nosotros, entonces podríamos decir que en el ámbito del trabajo y del dinero las cosas irán excelentes, pero en el campo del amor tenemos que ir despacio y evitar ilusionarnos rápidamente un abrazo mi querido Aries, Leo y Sagitario